... Sí, bueno, una muestra siempre importante. Estamos acá justamente para acompañar a nuestro vivero, que para nosotros es primordial que las relaciones, digamos, con productores de distintas provincias, para que, bueno, podamos seguir avanzando. Sí, nosotros estamos en un compromiso de trabajo, porque el vivero, digamos, como vos recién dijiste, está en la Municipalidad de Colonia Carolla, Sociedad Rural de Jesús María, la Escuela de la Familia Agrícola, pero también tenemos un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para poder avanzar y, bueno, y darles una mano en todo este trabajo del pleno agroforestal, que como rural también nos parece muy importante. Estamos viendo cuestiones que habíamos sospechado, digamos, de hace tiempo en cuanto a los rendimientos y creo que, lamentablemente, en ganadería lo peor está por venir, porque las reservas de forraje son menos que mínimas. La otra vez estuvimos en La Rincona, en Chuñahuasi, y bueno, y ya estuvimos hablando algo de esto con el Ministerio. Estimamos que la situación de nuestros socios va a ser muy compleja, por lo tanto, estamos tratando de trabajar en algún tipo de línea que se encargue, por supuesto, el Ministerio de Agricultura para poder sobrepasar este momento tan complicado. Vinimos a mostrar, como el año pasado, todas las actividades que venimos realizando desde el vivero. Trajimos este año los diversos plantines que venimos haciendo, con especies nativas, especies exóticas, y también lo que trajimos es un poco el asesoramiento que brindamos. No solamente nos caracterizamos por hacer la producción de plantines para el plan forestal o para forestaciones con distintos objetivos, sino también lo que tratamos de hacer es un asesoramiento integral. No solamente esto de conocer la situación particular de cada productor, sino también hacerle un seguimiento y hacer un asesoramiento de toda su actividad. Lo que nosotros tratamos de hacer primero es informar. Si bien la ley agroforestal ya viene hace un par de años en ejecución, todavía hay muchos productores que tienen cierto desconocimiento, así que lo que primero tratamos de hacer es informar y después tratar de enfocar en el trabajo, en cumplir con la declaración jurada, que esa ya pasó hace un tiempo, y después con arrancar a llevar adelante los planes forestales, y en eso sí es una actividad que hacemos en conjunto con el Ministerio y trabajamos tanto el vivero como el Ministerio en acciones coordinadas. Particularmente lo que nosotros estamos hoy es comercializando algunas de las especies que trajimos y lo que sí estamos durante el mes de noviembre, lanzamos una preventa de álamos y sauces a raíz desnuda que tenemos en el predio de la sociedad rural, que tenemos ahí plantado, así que todos aquellos productores, aquellas personas que quieran hacer la compra anticipada tienen un descuento y esas estacas que tienen entre 2 a 3 metros de altura las vamos a estar extrayendo el mes que viene, en julio, para entregar y poder después nosotros largar a hacer la producción de este año.